Bueno, yo soy Tomás Pipo, llegué acá por convocatoria de Jorge, que me voy a actuar en una obra que hago los sábados, que estaba haciendo desde el año pasado, se llama Ya nadie nota tu dolor. Me convocó, me dijo que quería hacer el texto de Cartoon, me pareció excelente y me sumé, básicamente, no lo pensé mucho más. La obra es una obra que escribe Cartoon en 1987 y narra como las aventuras de este chico Rubén y sus amigos, ese es mi personaje, y habla un poco del bullying, del paso de la niñez a la adolescencia, los conflictos que sucedían en 1850 y que siguen sucediendo hoy, quizás de distintas maneras, pero siguen sucediendo. Bueno, yo soy Lucila Kesseler, hago de la Titi, una de las mejores amigas de Rubén en la obra, y llegué acá por recomendación, por Pedro, porque no lo conocía a Jorge ni a los chicos, Jorge estaba buscando gente y habló con un compañero nuestro y nos recomendó. Y tampoco lo pensé mucho, ya conocía la obra y me había gustado, así que vine. ¿Cómo es tu te sientes? ¿Quieres dejarte de hacer un estúpido? ¿Bajá inmediatamente? ¿Rubén? ¿Qué no quiero decir la cosa dos veces? ¿Bajás ahora mismo y te probás el tifrata de esta noche? No se me da la gana. No me la pasas a ser mala sangre, ¿querés? Vení a probarte. ¿Te vas a ensolar ahí arriba? Mejor. ¿No venís? Yo empecé a estudiar en Campana, soy de allá, después me vine para Buenos Aires, hice dos años en timbre 4 y después entré a Liuna, y ya finalizando la carrera. Yo ya estoy grande para disfrazarme. Mamá quiere que vaya de gaitero a Asturiano, pero yo que no voy, que no. A lo mejor me ponen los largos. El hermano de la Betty que tiene 11 para 12 va de disfraz. De dominó va. Todos los años va de dominó ese. Mi nombre es Anaí Politi, yo soy de Ballester, que casualmente es donde transcurre la hora, y mi personaje es Miriam, que es una amiga del barrio de Rubén, es un poco más grande que Rubén y que Titi, y bueno, un poco es la enamorada de Rubén, Rubén como que ve en ella el amor. Y a la vez, yo soy la enamorada del personaje de Chiche, que también es un chico deportivista del barrio, bla. Con propaganda. Sí, pero este año el padre está en la subcomisión de fiestas, así que tiene que ir de disfraz bien pituco para el concurso. Sí, tu papá también es. Sí, pero él es el protesorero, está ahí para sanear las finanzas. Ah, ¿y eso qué es el guía? Echarlo al secretario Benfato, que esta vez se aprezca y se juega la plata a las carreras. Arranqué a estudiar teatro en Ballester, con mi docente allá, mi maestro, y en el 2010 entré a Liuna, comencé la carrera ahí, luego la abandoné y seguí estudiando con maestros, Javier Dolte, Sabinione, etc. Mi nombre es Pedro de Moya, también soy un amigo de Rubén, que es el protagonista de la obra. Bueno, ahí me presentó un poco Anucha, el amigo, un poco la otra cara de los niños, el langa, el que aparenta no tener problemas. Y bueno, contamos un poco la historia de estos niños de 3 de febrero de barrio. A ver, vos. No. Dale. No, yo no. Dale, a mí. No, no, no. Dale. Ay, no. ¿Qué? En tu casa se van a enojar. ¿Y por qué? Por el vidrio. Ah, no, no, yo si quiero veo lo más bien. Es por la vista cansada. Uy, de leer con poca luz se te cansa la vista. Y de la letra chiquita. A ver, tu letra. No. Dale, préstame. ¡Préstame! Gracias. Gracias. Pedro de Moya mi nombre, también yo soy de Rosario, empecé a estudiar allá y me vine ahora cinco años acá a Buenos Aires, estuve en el IUNA, fuimos compañeros con Lula y también terminando la carrera. Las infantiles del día de la fecha, rogamos por favor a los concursantes que se acerquen al escenario para recibir estos bellos trofeos donados por nuestro querido y estimado consocio, el señor Arria Teddi, propietario de Panaderías El Cañón. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.